Música Hoy se marchó aquella que tanto amaba Y me dejó dolor y muy triste el alma Quiero saber la causa de su partida Mi corazón ya no soporta esta herida Sin vida mi corazón ya no soporta esta herida Ya no soporta el dolor que me dejó tu partida Sin vida mi corazón ya no soporta esta herida Ya no soporta el dolor que me dejó tu partida Música Ella sufre porque sabe que estoy condenado A vivir sin su cariño Estoy preso y solo Dios sabe lo que sufre el alma Cuando estás cautivo Amigo mío Amigo mío Entrégale este sobre que es la primera carta Que yo aquí le escribo Amigo mío Tú que sabes todo lo que estoy sufriendo Por eso ahora te pido Dile Dile Que la quiero con toda mi alma Que más no he podido Que la extraño y en cada mañana me falta su abrigo Que estoy preso pero en mi pensamiento Ella está conmigo Dile 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 Que la quiero con toda mi alma Que más no he podido Que la extraño y en cada mañana me falta su abrigo Que estoy preso pero en mi pensamiento Ella está conmigo Música Música Olvida ya tus penas Deja que alegre tu corazón Yo prometo entregarte un mundo nuevo, dicha y pasión Y tú verás que todo, todo se olvida cuando hay amor Y tú verás que todo, todo se olvida cuando hay amor Olvidarás todas las penas cuando el amor llegue a tu puerta Y sientas que ese amor sincero se alegrará tu corazón Olvidarás todas las penas cuando el amor llegue a tu puerta Y sientas que ese amor sincero se alegrará tu corazón Un saludo muy grande para todos los músicos de Santa Fe Por su amistad y buena onda Solo fui uno más De esos tontos que pasaron por tu vida Uno más que cayó En las redes de tu amor y tus mentiras Yo pensé que tu amor Era puro y solo a mí correspondía No fue así Porque tú Todo el tiempo de mi amor Tú te reías Vente ya No quiero que tú vuelvas a jugar con mi amor A hacer lo que tú quieras Vente ya Porque ya me he cansado De ser un tonto más Un tonto más Que tienes a tu lado Vente ya No quiero que tú vuelvas A jugar con mi amor A hacer lo que tú quieras Vente ya Porque ya me he cansado De ser un tonto más Un tonto más Que tienes a tu lado